Hola, bienvenidos a un episodio número 9 de The Blade of Zelda Minish Cap, está exactamente grabado después del 8, claro que sí, como casi todos los episodios que van a estar viendo, al menos creo que ya tengo toda la semana cubierta de videos porque van a ser puro Minish Cap, puro, puro film Minish Cap, de momento no sé si voy a hacer, voy a estar mezclando series, no sé si eso esté bien, estarlo mezclando un día uno y otro día otro. Ustedes ya me dirán si les gusta esa idea o no, por favor, por favor comenten mis videos, entonces, a ver, calla acá, deja a Lon Lon, Hoy Ok, llegamos al Basque Minish Llegamos al... Creo que necesito una botella Oh, está súper carísimo, no puede ser, me la voy a quitar de... de alimentario porque es peligroso tenerlo ahí, no olvídenlo A ver, vamos a dar un vistazo así un poco rápido de que hay por acá Un corazoncito, excelente corazoncito Hay un corazon que está por allá por donde los Minish, que no he ido a conseguir, pero... Si alguien está viendo esto, recuérdeme que tengo que conseguirlo Y bueno, y si también me están haciendo caso de recordármelo, por favor, suscríbanse y denle like al video Oh, qué pasó, no subió Vamos con nuestro pana, el Goron Por un extra de más ayuda, no me acuerdo exactamente qué onda Eh, quita este sin cajas, sí Pam, pam ¿Qué es eso? Oh ¿Zungoron? No sé qué haga Ah, vende piedras de la suerte Que no me importan, por cierto, tengo que recalcarlo Pero bueno, no me acuerdo, no me acuerdo que sean útiles So, mientras no sean útiles, no las quiero Paparapararam Creo que me equivoqué de objeto Creo que ya me equivoqué de objeto Creo que no tenía que traer la poción Creo que tenía que traer el honguito No me hagas esto No me hagas esto No me digas que era el honguito Estoy casi seguro que si le preto a la A para... No le va a mostrar la poción Se la va a tomar Link No me hagan esto, anda No me hagan esto No me pidan rupias Porque no traigo rupias Mejor me da piedras No, se la tomó No me hagan esto No me digan que si era la poción Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Voy a ponerle pausa Y voy a volver cuando tenga rupias Disculpenme Finalmente Le damos click al emulador Es que es Debí haber comprado esto desde el principio Ya compré la poción azul Gracias por animarme a comprar algo Que no quiero volver a comprar Ay, lo peor fue que la gasté De manera más estúpida Vamos para arriba Otra vez Damos un poquito de carrilla Porque perdimos como 4 minutos en esto Vamos a darnos Carrillita Carrillita Amigos ¿Dónde está mi Z? ¿Dónde está esta? Ok No, no la puedo activar A ver, me voy a regalar las botas Excelente Excelente Hubo hasta una limpia Lustró Lustró Quedaron perronas La verdad Big panas A ver, ahora voy a ir a prender Mi nuevo ataque Porque A ver, aprendemos otro movimiento Empuñala la espada Tercero, corre con todas tus fuerzas Ok A ver, vamos a ver Excelente Ponte las botitas Del Pegasho Del Dame tu fuerza Pegasho Y así se nos está yendo todo el episodio La verdad Qué lástima que no hemos hecho nada Prendí el foco Un poco Creo que esta es la manera más rápida de avanzar Pues si es un poco la forma más rápida de avanzar Uy La verdad no me acuerdo bien exactamente que había que hacer aquí No me acuerdo bien de nada La verdad O sea, no No me juzguen No me digan que necesito el arco No me digan que necesito el arco Porque de ser así voy a necesitar conseguir muchas rupias Y ya no tengo rupias Creo que aquí llegué, ¿no? No, aquí no llegué Aquí hay otro ojo No ¿Puedo pegarle con esto? No Vamos a necesitar el arco, amigos Perdimos muchísimas, muchísimas rupias en el camino Así que, pues tristemente Necesitamos una manera de conseguir rupias rápida No tengo una manera de conseguir rupias rápida Y ya me estoy empezando a preocupar porque Pues vamos a empezar una búsqueda por más y más rupias ¿Qué es esto? ¡Ay, no, 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 no! Voy a ponerme el escudo porque no sé exactamente cómo ataca esto ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Voy a ponerme el escudo porque no se puede hacer nada de una búsqueda por más y más rupias rápida ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¿Por qué puedo dar la vuelta? ¡Eso es muy bueno! ¡Uy! ¡Uy! Él puede hacer un dash acá, increíble, solo... ¡Oh! A ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto? ¡No puede ser, de verdad! Una piedra dorada. Creo que necesito piedras doradas, ¿eh? Ahora que lo menciono. Pero igual esos... ¡Ay, no! Va a ser muy malo. Necesito rupias. Very muchas rupias. Me la paso consiguiendo estas piedras. Ya estoy empezando a hartarme y... Acá otro ojo, ¿no? ¿O no? Por aquí no se puede correr, si no estoy mal. ¡Ay! A ver, vamos a buscar por abajo. No, aquí no había nada. Por arriba creo que tampoco había nada. Por aquí hay algo. Creo que ya vine para acá, pero igual... Un ojo, una... Camino, ¿ok? Ah, ¿qué vendes, amigo? ¿Qué vendes? Para colmo todos me quieren vender algo. Ah, vendes flechas, Master. Necesito el arco de alguna especie de manera urgente. Ok, ok. Ok, por ahí hay un camino, entonces... ¿Se podrá llegar así? No lo sé, a ver. ¿Se puede avanzar por aquí en...? Ah, ni siquiera puse las botas de Pegaso. ¡No! ¿Qué hice? Ya nada más vamos a investigar que hay aquí. Porque realmente no podemos hacer nada sin arco. Y eso va a ser... Oh, no. Adiós, todo. ¡Vamos! 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 ¡Come on! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! Está medio peligroso en el ambiente, así que vamos avanzando con cuidado. Tengo vida, pero se acaba muy rápido aquí la vida en este juego. A menos que, bueno, si uno va jugando acá a lo loco, pues sí. Oh, un cofre, muy bueno. ¿Qué hay aquí? ¡El arco! ¡Oh, por Dios! No, no lo tenía que comprar, pensé que lo tenía que comprar porque tengo el recuerdo de que en... No me acuerdo cómo se llama el juego. Pero fue que le sacaron un remake para la Switch. Ahí conseguí el arco. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí con un nuevo ítem. Entonces, vamos a continuar este juego. Voy a jugar un poquito más. Quiero avanzarle un poquito más. Entonces, nos vemos. ¡Chao, chao! Oíste, teniendo grabación.